Pero baja por acá Quieto, quieto ahí No, no, no Se mueva Se viene a los pecarones Atención Vamos a ver quién viene para la primera posición El Jogel Mundo 43 Aparece El Río, el Angelito Río Se va a volar a la primera posición Con la segunda posición al quinto número 68 Es para John Gutiérrez Es John Gutiérrez el que viene En la segunda posición al quinto Aparece el Rafa del Tepo Número 79 en el Valle Cambia la tercera posición El Cordeo con el número 2 El 245 Guadalajara en el Valle Bien, ahora El número 71 El número 72 11 balones se viene Andrés López de Rizalda Entra el 72 Santander Serrano Entra en la tercera posición al corredor de Colima Ahí viene el Cedricio para el número 643 Se viene a Ope Ope, Ope, Barón El número 101 Hasta aparece el número 38 El corredor Alejandro Chávez Ahí viene Pocito Entrando Ahora para el segundo tralte Abre el balón El corredor que viene Daniel Barra Grande del Atlántico Allá se viene Chávez El corredor de Bogotá El número 38 El Valle se viene para la tercera posición Aparece el corredor con el número 76 Eduardo López